Vamos a cambiar el tono de la información, esta vez nos trasladamos hasta Moche. Fieles rogaron a la Virgen del Carmen para que los proteja de la pandemia de COVID-19. Este es un informe gracias a nuestro canal aliado TV Cospos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Fe, devoción y sobre todo esperanza es lo que dejaba a su paso la sagrada imagen de la Virgen del Carmen en el distrito de Moche. Como se recuerda, el calendario católico celebra a mediados del mes de julio la festividad de esta milagrosa imagen, la cual recorrió las principales calles de este pueblo a bordo de una camioneta. Niños, jóvenes, adultos y ancianos salieron hasta las puertas de sus hogares y le pidieron a la Madre Santísima, nos proteja de esta terrible pandemia. Cabe resaltar que durante este acto religioso se respetó el distanciamiento y los protocolos de salud que actualmente rigen nuestro país. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Riedad y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Rueda por nosotros.